Y no me importa que me diga, que yo soy una mala vida, porque yo no soy un compromiso. No me da vergüenza ninguna, mi vida tengo tan más que una, aunque crea en el paraíso. Para mí es mucho más que a rota, en fin me acusas de pasota, con la maldita de whisky, yo soy un compromiso. Lo que tú quieras, pero sin vergüenza no soy. Cuando veo en esa fuerza humanidad, tantos crímenes sin nombre, de sin vergüenza ni hablar, me da vergüenza de ser un hombre. Yo prefiero seguir buscando los defectos y los encantos de una trama gorfa y valiente. Verdadera como la guerra, despeinada como la tierra y canalla como la gente. Yo prefiero una compañera, perfumada con la madera, con el fuego y con la palabra, hembra. Una mujer para mí debe ser mucho más que una hembra. No me da vergüenza. Que va a dar mi muerte más que mi vida